Llegamos a Comic Con y al gran centro de convenciones de San Diego Hermoso. Las reglas son claras este año. Tienes que te presentar tu carnet de vacunación, lo muestras y te ponen este brazalete que es obligatorio para entrar y la mascarilla. Si no, por más que estés de cosplay, de lo que quieras, tienes que usar tu mascarilla y estar vacunado. Así que bueno, ¿qué cosas encontraremos loquísimas? Solo lo veste sin escape. ¡Vamos! Bueno, ¿cuál es la esencia de Comic Con? Los cómics, ¿no es cierto? Y bueno, es increíble. Mira, acá estamos viendo un montón de segunda mano a un dólar. Sí, porque hemos visto por ahí a unos que cuestan millones. No, pues tú ya sabes, oye, pucha, no la hago. Ay, para todos los precios, para todos los bolsillos. Mira, los cuatro fantásticos con el Silver Surfer, Calato. Ah, Sireman con la bestia. Un dólar. ¿Qué dices? Y este diseño, Shazam, si nunca lo había visto a sí mismo, Cartoon, ¿qué tal? Chiqui, fan de Robotec, ¿no es cierto? De todas maneras. Ah, un dólar. Toque. Al toque, tú te doy. Estás con el ex-Win, todos los personajes que te gustan de Robotec, que están acá, increíble. Es chévere, ¿ah? Todos son vintage, ¿ah? Hay sus cositas. Un coquito. Oye, esas mochilitas ya, pero en septiembre, octubre, está increíble. También de la línea dentro del paraguas Funko. Están súper cool porque tienes cosas adorables de Disney, de Star Wars, de Marvel. Muy chévere. Incluso hay una, les voy a mostrar la que hasta el momento es mi favorita, la de Stitch. Porque tú puedes meter tu Funko Stitch dentro de la mochila y se queda como un display alucinante. Así que toda la chibolada o todas las personas que quieran tener una mochilita súper divertida y diferente, atentos a esta marca porque Funko ya es parte de esta familia súper cool que nos crea cosas divertidas para tener y coleccionar. Bueno, Funko se diversifica si es que tú quieres algo más que el clásico Funko Pop. Ahora tienen Mondo, que son estas esculturas. Mira esta belleza, mira He-Man y Battle Cat, por favor. Que además tiene distintas expresiones que tú puedes cambiar. Y tienes así algunos monstruos increíbles, toda la línea Master of the Universe, Godzilla, está alucinante. Esto también va a llegar a Perú. Así que si tú quieres coleccionables increíbles, atento a Funko con Mondo, que es una nueva franquicia que tiene esta divertida marca. Oye, felicitación por Tremendo Booth, creo que es uno de los más bonitos de este año en Comic-Con y se siente la presencia de Funko, ¿eh? Sí, este año tomamos el espacio casi más grande de la convención entera porque teníamos la marca de Lounge Fly y introduciendo Mondo, que acabamos de comprar, que es otra marca que estamos trabajando ahora. Y además los exclusivos volaron prácticamente el primer día. Bueno, cada día tenemos, digamos, 100 por día. Entonces, tenemos todos los exclusivos y un número por día. Y vuela súper rápido. Entonces, lo más popular creo que fue el de Chewbacca y el de Stranger Things también. Claro. Has tenido el detallazo de crearme mi propio Funko, ¿lo has visto? Bueno, incluyendo a Maquita. ¿Te mataste? Hice un stalking en Instagram y busqué al perro. Cuando vi al perro, lo tuve que incluir. Esta es una posibilidad. Si es que vienes a Estados Unidos y visitas la tienda de Funko en Hollywood, California, y la otra está en... En Seattle, Washington. Tú puedes ir y hacerte tu propio Funko. O sea, tienes ahí todas las pantallas, lo creas y se hace. Exacto. Básicamente la pantalla, escoge lo que quieres y en 15 minutos te crean tu Funko. También para bodas, tenemos el Bride y el Groom, o sea, que los dos ahí para ponerlo encima de la torta. Oye, cuéntame de las marcas asociadas este año. Las mochilas me comentaste que iban a llegar y ya están acá. Sí, Lounge Live va a llegar a Perú este año, en septiembre, octubre. Estamos esperando que lleguen en ese tiempo. Un mando recién lo compramos, entonces vamos a ver cómo podemos incorporarlo también a nuestras ventas y Funko siempre está. Siempre está. Y ya saben que si se da una vuelta por Phantom, pueden conseguir los exclusivos de este año, los exclusivos de San Diego Comic Con 2022 en Phantom. Si entras a phantom.p, ya los puedes incluso hasta separar. Así que buenazo. Sí. Bueno, estas hermosas esculturas de la clásica Jurassic Park, están el Raptor, el Brachiosaurio, y ese momento icónico en el que Dennis, ¿te acuerdas que me dice, ah, 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 no puede abrir la puerta porque recontra, estaba comiendo un amigo que tengo, que está por acá. ¿Ay, cómo? Que todo el día para snack, para snack. Así está. Y apareció el delocosaurio, que es el que escupía una baba venenosa. Te cuento que ese dinosaurio nunca existió. Mi tío este día en Spielberg dijo, ¿qué era un dinosaurio? Que sea así como de metro y medio, que tenga aletas y que escupa veneno. Y los paleontólogos, o Steven, no existe. O sea, yo lo voy a hacer para la película. Se inventó. Así y ahí está. Hasta el día de hoy hay gente que cree que ese animalucho existía en la vida real. Pero no, que ahí está el momento. Antes que le tire su veneno, ¿ah? Te vas a decir, chiqueja, se está tragando. No, 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 no. Porque te va a pasar lo mismo con el dilofosaurio. Uy, 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 uy. ¡Guau! Uy, 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 uy. Let's go. Ah, baila todavía. Óptimo, pero la gasolina está bien cara. Creo que te quedas ahí nomás, ¿ah? ¿Sabes cuánto está el galón? ¿Ah? No me estén gastando gasolina por las puras, ¿ah? Ahí nomás quietecito. Este chico creo que no sabe cuánto está la gasolina últimamente. No, no sabe. No sabe, ¿no? Se pone a bailar ahí. A ver, 600 soles. Lo que acabamos de ver, 600 soles. 300 soles más. Óptimo, ¿deja de gastar gasolina? Tiene paneles solares, pues. Este no es eléctrico, nica. ¿Puedes dejar de gastar gasolina por las puras? Ya. Uy, 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 se achoró, se achoró. ¿Promocar aceptas, Óptimo, no? Hola, hola, hola. Qué chévere, ¿no? ¿Cuánto fue, Tolo? Es una figura totalmente autónoma y se puede transformar y hacer todo el show y tiene los efectos originales como los dibujos animados. Muy cool este muñequito de Óptimo's Prime. Está haciendo su feng shui, está haciendo su feng shui. Ahí está. ¿Cuánto cuesta, chiqui? 800 dólares. Como llenar el tanque. Gracias, Óptimo's. ¿Cómo recuerdo? ¿Cómo recuerdo? ¿Cuánto fue, Tolo? Bueno. ¿Cuánto fue, Tolo? ¿Cuánto fue, Tolo?